¿Quieres comer pavo como nosotros? No debo comer nada criado en las lunas de Saturno. Es de otro planeta. Bueno, esa es la fase enano rojo del gigante. ¿De qué estás? Oye, no sé de qué estoy hablando, pero sé una cosa. Veo una producción que respeta el mundo de tu libro. En serio, se lo toman muy profesionalmente y hablan de tu libro. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando escribí la novela, hay una gran masacre al final. Y todos mueren. Todos los personajes mueren. Lo sé.